Hola, buenos días a todos. Soy Emanuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en Atresistemas. Y hoy os doy la bienvenida y las gracias por asistir a este webinar sobre análisis y monitorización de rendimiento en aplicaciones web y de comercio electrónico. En el cual nuestro compañero Marco Fabri, a quien tengo aquí a mi lado, va a hacer un recorrido sobre las principales herramientas y mejores prácticas que tenemos a nuestra disposición para, bueno, pues lo que dice el título del webinar, ¿verdad Marco? Para intentar comprender dónde están los cuellos de botella, los problemas en nuestra aplicación web, identificar esos problemas y resolverlos. Sobre todo porque ahora más que nunca el tiempo es dinero. Efectivamente, efectivamente, así es. Muy bien, antes de darle paso a Marco, me vais a permitir que os robe unos pocos minutos, contándoos brevemente quiénes somos, porque seguramente algunos de vosotros no conocéis Atresistemas por completo. Como sabéis, somos una consultora, nos dedicamos a la consultoría, el desarrollo de software desde hace ya más de 20 años. Nuestro aniversario fue en el mes de marzo. A lo largo de estos 20 años, afortunadamente, hemos crecido, hemos crecido mucho y seguimos creciendo, incluso en los peores momentos de la crisis hemos crecido a buen ritmo. Somos ya más de 550 profesionales en Atresistemas y esperamos terminar el año 2014 con una facturación de 27 millones de euros. También estamos creciendo en lo que se refiere a nuestra presencia física, aunque operamos en toda la geografía española y en varias ubicaciones en el extranjero, presencia física con una oficina estable, pues podéis ver que tenemos en sitios como Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza y Acoruña. Y obviamente somos partners de los principales fabricantes de software del mercado, Atlassian, Oracle, Microsoft y hoy, inevitablemente, vamos a hacer muchas referencias a IBM. Somos un Premier Business Partner de IBM y mantenemos una estrecha colaboración con este fabricante en múltiples líneas, pero una de ellas es justamente la del comercio electrónico con este producto tan robusto, un software world class de comercio electrónico que es IBM Westfair Commerce y en el cual, bueno, pues digamos que estamos muy especializados y Marco concretamente es un reputado experto de IBM Westfair Commerce. Como digo, somos una empresa ya con un tamaño y con una historia, esto hace que tengamos una cartera de productos y servicios muy amplia y obviamente tocamos patas muy diversas, siempre alrededor de la tecnología, siempre alrededor del software que es lo nuestro y bueno, pues desde gestión del ciclo de vida de aplicaciones, bajo tecnologías diversas, todo lo relacionado con la pila IBM que se puede usar para estas prácticas o también la pila Atlassian, muchas otras tecnologías, también de código libre, desarrollo de aplicaciones móviles, comercio electrónico, por supuesto, explotación de sistemas, nada, como os digo, bueno, aquí tenéis una visión más o menos global de todo lo que hacemos, pero no me voy a extender. Así que me vais a permitir que me centre mínimamente en lo que hoy nos interesa más, que son dos cuestiones, una es, por una parte, nuestras capacidades de creación de webs de comercio electrónico y de explotación de ellas y luego la explotación de los sistemas y el análisis de rendimiento. Entonces, solo por señalar, pues las marcas, el tipo de marcas con las que trabajamos en nuestros proyectos de comercio electrónico, pues son marcas como las que podéis ver aquí, contamos con referencias de, vamos, de primerísimo orden a nivel mundial, a nivel, también si nos centramos en nuestro mercado, pues primeras marcas como pueden ser Privalia, Mayoral o Blanco, Luxótica, con este nombre la conocemos pocos, es el mayor fabricante mundial de gafas de sol y desde luego conocemos perfectamente muchas de sus marcas como son Ray-Ban, Carrera, Oakley, bueno, pues es otro de nuestros clientes en la línea de comercio electrónico. Y luego veréis que el webinar de hoy tiene otra pata, que es justamente esta de administración y análisis de servidores. Nosotros eso lo tenemos, llamémoslo, encapsulado en un servicio que llamamos el servicio de administración y análisis remoto de servidores, el SAAR, y que es quien se encarga de asegurar el máximo rendimiento en las aplicaciones web de nuestros clientes, básicamente. No os voy a entretener ahora, ni os quiero vender hoy lo que hacemos, pero quiero que seáis conscientes de que todo esto que se os cuenta hoy viene desde la experiencia de estar día a día ofreciendo y prestando este servicio a nuestros clientes. No es una cosa que nos estemos ahora de pronto inventando aquí, Marco y yo, sino que hay muchas personas detrás de nosotros que están mejorando estas buenas prácticas y poniéndolas en práctica, si me permitís la redundancia, pues prácticamente a diario. Bien, yo ya no quiero robaros más tiempo, solamente os recuerdo que este webinar y todos los webinars que hacemos en general los colgamos luego en nuestra web, perdón, en nuestro canal de YouTube, ¿no? Si buscáis, si entras en YouTube y buscáis Ate Sistemas, todo junto, pues no hay mayor problema, nos vais a encontrar súper rápido y vais a encontrar multitud de vídeos técnicos y de webinars que seguro que van a ser de vuestro interés. Otros lugares, obviamente, donde nos podéis encontrar, nuestra web, Twitter, LinkedIn, son los lugares donde somos más activos con diferencia. Y, por cierto, me vais a permitir, Marco, que aproveche para decir, el jueves que viene, el día 3, 3 de julio, por la mañana, en Barcelona tenemos un evento alrededor de la tecnología Atlassian. Las plazas están ocupándose a buen ritmo, pero si alguno de vosotros sois de Barcelona o de su área de influencia y tenéis interés por conocer más sobre la tecnología Atlassian, estoy seguro de que todavía podemos hacer algo. Si nos mandáis un mensaje a marketing.atesistemas.com, pues estaremos encantados de señalaros la página con toda la información, inscribiros directamente o lo que queráis. Os digo, es el jueves que viene, en horario de mañana, en el centro de Barcelona, en la Ronda San Antonio, si no me equivoco. Un sitio muy majo, además, la fábrica Moritz, sala de tanques de cerveza y esas cosas muy interesantes. Bueno, lo dicho, os voy a dejar con Marco, que podéis ver aquí, es uno de nuestros principales arquitectos IBM Air Commerce y que tiene, bueno, pues ya más de 15 años de experiencia pegándose con grandes sistemas y sacándoles todo el jugo a esos grandes sistemas IBM. Grandes y pequeños, pero bueno, los grandes son probablemente los más interesantes, ¿verdad, Marco? Lo dicho por mi parte, ah, por cierto, disculpad, que estoy yendo un poco atropelladamente. Cualquier duda, cualquier pregunta que os surja a lo largo de la exposición de Marco, hacedmela llegar, tenéis por ahí el panel preguntas o el panel chat de la aplicación de GoToWebinar. Si las vais haciendo llegar a lo largo de la exposición, al final, en el turno de debate y preguntas, pues tendremos la posibilidad de contestarlas, ¿de acuerdo? Así que lanzaos en cuanto surja la duda, no hace falta que esperéis al final. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por vuestra atención y os paso con Marco. Hola a todos. Ahora empezamos con el tema principal de hoy, que es enfocarnos en el tema de informes de rendimiento. ¿Por qué estábamos hablando, diciendo que el tiempo es dinero? Porque los estudios y la experiencia nos lleva a esta reflexión, que es que la velocidad con la que se puede navegar cualquier tienda va a afectar, aunque no seáis conscientes de eso, mucho a las ventas de esa tienda. Eso es un estudio que viene dentro de Radware, que da estadísticas muy específicas, que son que a la gente no le gusta esperar si tiene que comprar algo. Entonces, ¿qué hacemos desde nuestro SAR para garantizar que nuestros clientes puedan obtener siempre el mejor rendimiento posible? Hacemos un análisis basada en capas. A lo mejor muchos de vosotros habéis oído hablar de Funnel. ¿Cuál es el tema? Que cuando hay problemas de rendimiento, o si quieren solucionar problemas de rendimiento, la actitud tiene que ser la de dividir por capas vuestra instalación y analizar cada una de ellas. Es precisamente lo que hacemos cuando generamos los informes de rendimiento para nuestros clientes. Entonces, si empezamos, por ejemplo, capa por capa, estos son los datos que vamos a verificar en cada una de ellas. Como veis, empezamos más cerca del usuario. Entonces, miramos los datos de analítica que el cliente casi siempre tiene relativamente a su instalación. Y luego bajamos, pasando por los servidores HTTP, luego servidor de aplicación. Y analizamos allí también los logs del servidor de aplicación. Pregunta obvia, ¿por qué aquí no está la base de datos? Simplemente porque la buena práctica de analizar datos específicamente de database ya es muy consolidada. La mayoría de los clientes que tienen instalaciones con DB2 o Oracle o MySQL ya tiene por su cuenta informes de rendimiento predefinidos. Entonces, nuestro enfoque es analizar más con un aprocho un poco más innovativo, digamos, la parte que está por arriba. Entonces, Network y Application Server. Cuando hablamos de datos de analítica, ¿qué queremos decir? Hay que recordar una cosa muy importante, que la mayoría de las tiendas, como digo, ya está sacando datos de analítica. Y la mayoría lo está haciendo con Google Analytics, aunque hay muchos otros proveedores que hacen esto. Y nosotros, como sobre todo en el sector de retail, sabemos que el 85% del tráfico es no transaccional, no centramos en eso para mejorar el rendimiento porque es la parte más importante del tráfico global. Esto es un ejemplo de un informe súper sencillo que los clientes con Google Analytics pueden generarnos en dos minutos, que nos permite recibir datos como esto, de detalle, en que tenemos la información de cuáles son las URLs más llamadas, el tiempo medio de carga de la página y cuántas veces se ha visto esta página. Un informe súper sencillo, pero que ya nos da pistas para saber cuáles son las URLs que resultan más críticas. En particular, el detalle que os estamos enseñando es un detalle real, por eso veis que la imagen está borrosa en ciertos puntos, porque esto viene de un análisis real que estamos haciendo para los clientes. Entonces, desde las URLs ya podemos sacar las primeras indicaciones. Luego, otro punto siempre cerca del usuario es el rendimiento de la carga de la página en sí. Y para eso utilizamos un plugin OpenSource, que es lo de PageSpeed, que nos da consejos para mejorar la carga de las páginas que previamente hemos encontrado como, digamos, lentas. ¿Cuál es la ventaja hasta ahora que tenemos que subrayar? Que es el hecho de que no estamos utilizando ninguna herramienta en particular que ya no tenga el cliente. Porque si el cliente ya está utilizando Google Analytics para analizar su tráfico, no necesita añadir ninguna herramienta de monitorización para que nosotros podamos enviarle las primeras conclusiones. Y además, Marcos, si me permites que te interrumpa mínimamente, estas herramientas las puede usar cualquiera. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es describir lo que nosotros podemos hacer para nuestros clientes, y de hecho lo hacemos, pero no deja de ser también una especie de recetario que cualquiera puede poner en práctica. Obviamente, hoy por hoy, hablar de Google Analytics es como, bueno, muy conocido y obvio. PageSpeed, en cambio, no es tan conocido. Curiosamente, ¿no? Curiosamente. Sí, curiosamente, sobre todo porque permite recibir sugerencias muy buenas para mejorar el rendimiento de la página y, sobre todo, empieza por la parte, dando sugerencias por la parte que, en teoría, a la gente le interesa más, que es saber cómo nuestra tienda responde desde el móvil. Google PageSpeed pone el enfoque primero sobre el móvil y luego sobre el desktop, como veis en este slide, porque la expectativa ahora ya ha cambiado con respecto a este tipo de aplicación. Entonces, siguiendo en la línea, ¿qué hacemos? Si nos movemos desde la capa Network, nos movemos a la de Servidor de Aplicaciones, en el informe vamos a dar sugerencias asociadas a la buena práctica que viene con la configuración de los servidores. Parece raro decirlo, pero hay todo, en particular para WebSphere Commerce, hay toda una sección dentro del Knowledge Center que explica cómo dar las sugerencias de Performance Tuning y muy pocos clientes la utilizan. Entonces... Otra gema oculta. Eso es, porque en realidad esta es otra cosa totalmente pública que todos tienen disponible y se utiliza muy poquito. Nosotros intentamos siempre evangelizar el cliente en este sentido. Luego, ¿qué hacemos? Siempre en la parte de Servidor de Aplicaciones, utilizamos otra herramienta que otra vez puede utilizar cualquiera porque es una herramienta free que IBM pone a disposición de clientes y desarrolladores que se llama WebSphere Application Server Performance Tuning Toolkit con la que es posible conectarse a un sistema remoto y sacar de allí todas las métricas principales que nos permiten dar sugerencias de rendimiento. Entonces, ¿qué hacemos en concreto? Nos conectamos con... Porque en este caso, en la mayoría de los casos, nosotros gestionamos los sistemas de remoto de los clientes. Entonces, tenemos este tipo de acceso. Accedemos, guardamos los datos en franjas horarias significativas y de allí, luego sacamos las conclusiones sobre las métricas que salen de los servidores de producción. No solo eso, para completar, digamos, el análisis básica, miramos también y hacemos un análisis de las excepciones que salen en los logs de servidores de aplicaciones. Es otro de los puntos en los que se interviene muy poquito porque muchas veces los proyectos se van por su cuenta, pero nadie acaba mirando lo que viene en el sistema de los servidores de aplicaciones. Entonces, allí nosotros volvemos a analizar, como veis, allí a la izquierda vienen toda una serie de excepciones que estaban ocurriendo en un cliente y nosotros, en ese informe, ajuntamos también reflexiones sobre estas excepciones para que el código sea lo más limpio posible y salga el número menor de excepciones posible porque esto sigue afectando el rendimiento. Y para cerrar, juntamos todo esto de manera... No solo damos las recomendaciones, sino las juntamos de manera gráfica en el gráfico que veis aquí, donde damos una estimación del tiempo necesario para solucionar el problema asociado a una recomendación específica y lo ponemos en un gráfico que se ve poquito porque es pequeño, pero serían horas de trabajo en la parte horizontal, mientras, por el otro lado, sería el beneficio esperado. ¿Eso por qué? Porque eso permite saber al cliente cuál de las recomendaciones que le estamos dando hay que implantar primero, porque, claro que lo ideal siempre es empezar por las que necesitan menos horas de trabajo y dan un beneficio más alto. Entonces, eso es una modalidad para que el cliente sepa inmediatamente por dónde debería empezar para solucionar sus problemas. Esto, para nosotros, es lo que llamamos el informe básico. Luego, dependiendo de la necesidad del cliente, del tamaño de la instalación, también podemos sacar datos de otro tipo, como estatística de caché o como estadísticas asociadas al motor de búsqueda, si estamos hablando de WSphere Commerce, de Solar, que permiten tunear otros puntos críticos para mejorar el rendimiento de la instalación del cliente. Esto sería, en resumen, lo que ofrecemos a los clientes a través de este análisis de rendimiento. Esto, claro que resulta interesante, sobre todo por dos motivos. Uno es que el cliente puede dejar que nosotros generamos estos informes sin comprar ni instalar nada. Y el otro es que siempre tiene un histórico de la situación de cómo estaba hace, yo que sé, un mes, por ejemplo, con todos los informes que hemos enviado y va dándose cuenta de que la situación mejora con el tiempo, las páginas responden más rápido y la mayoría de las veces eso está reflejado también en mejor tasas de conversión y el cliente puede tocar con mano las ventajas de analizar periódicamente y sistemáticamente el rendimiento de su tienda de comercio electrónico. Genial, Marco. Fantástico. Yo, si me permites destacar algo adicional, haría hincapié en lo siguiente. Muy a menudo nos encontramos con casos, con clientes, que creen que todo es correcto, digamos, en lo que se refiere a rendimiento en su aplicación. Los motivos son múltiples. Normalmente es la ausencia de información, obviamente. ¿Y por qué se produce la ausencia de información? Porque suele haber escasez de tiempo de personas dedicadas específicamente a esta labor, a asegurarnos de que todo fluya como es debido. Y esa escasez de información y ese no ser conscientes de lo que hay se traduce, como tú muy bien decías al principio, se traduce en dinero, dinero perdido, por dos vías, además. No solamente está la de las ventas que dejamos de perder, como muy bien señalabas en las diapositivas del principio, que estamos hablando de unas estadísticas. Podemos encontrar como estas todas las que queramos. Solamente hay que buscar mínimamente en Internet y podréis ver lo fundamental e importante que es esto. O sea, se pierde dinero porque tenemos menos ventas, pero también se pierde dinero de otras formas. ¿Cuántas máquinas de más estamos pagando cuando podríamos resolver muchas cosas optimizando lo que tenemos actualmente? Sí, sí, sí. Eso está ocurriendo. Y máquinas de más no solamente son máquinas de más, son licencias de más y es tiempo de administración de más y es muchas cosas de más. Entonces, sin querer hacer sangre, y me vais a permitir que esto lo hagamos siempre con la delicadeza y desde el cariño, me gustaría volver a poner esta diapositiva para que veamos cómo no tenemos que dar por sentado que nuestras aplicaciones web están optimizadas y son muy buenas, porque no es lo habitual realmente. Fijaos en lo que podéis ver aquí ahora mismo en pantalla, estamos hablando de que hay primeras marcas que no tienen optimizadas sus webs a pesar de, por ejemplo, en este caso para el móvil, a pesar de que hoy por hoy el tráfico móvil, el mobile commerce, supone un porcentaje cada vez mayor. O sea, las libras dependen de un estudio a otro, varían mucho, pero estamos hablando del 35% al 80%, depende de quién te lo diga, depende del mercado, etc. Entonces, nunca hay que quedarnos tranquilos con cómo está nuestra web, todo lo contrario. De hecho, casi siempre los clientes se sorprenden de los resultados de PageSpeed cuando se los presentas. Porque no pensaban que la web estuviera tan mal desde el punto de vista de la optimización. Lógicamente. Y recordemos una cosa. Esa puntuación de PageSpeed que te da Google no solamente tiene una implicación desde la perspectiva de la experiencia del usuario, sino que Google también tiene en cuenta el resultado de PageSpeed para los resultados orgánicos de búsqueda. Es decir, cuando alguien busca por nuestra marca, nuestros productos, etc., las probabilidades de aparecer en los primeros resultados se ven afectadas por el mal rendimiento de nuestra web. Entonces, otro caso más, otro ejemplo más de cómo hay dinero al final metido en esto de optimizar el rendimiento de nuestras páginas. Toca nuestra cuenta de resultados en muchas vías distintas y al final es probablemente una de las inversiones con un ROI más claro que se pueden hacer una vez que ya está lanzado un proyecto ambicioso de comercio electrónico. Y sobre todo tiene mucho sentido que lo haga una tercera parte porque no ha estado involucrado en el código. Lo que digo en los proyectos es que no ve en las excepciones de los logs excepciones normales, como se llama la mayoría de las veces. Simplemente se enfoca en intentar mejorar las cosas dentro de una instalación. Desde una perspectiva, además, muy aséptica. A nosotros no nos interesa señalar con el dedo a nadie. O sea, el objetivo es que el rendimiento mejore. Y con el rendimiento mejoran los resultados. Los equipos de trabajo están pendientes de cosas con más valor, más ricas, más bonitas, en lugar de ir todo el día apagando fuegos de cosas que se caen, cosas que no se levantan, todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es fundamental. Bueno, creo que estamos hablando mucho. Vamos a dar paso a lo que nos han ido preguntando. Tenemos un par de preguntas acumuladas nada más. Si tenéis alguna pregunta, pues este también es un buen momento para lanzarlas. Dejadme un segundito que recupere las que nos han llegado. Mira, sí, tenemos... Lo voy a hacer más grande aquí. Pues mira, Isabel nos envía una pregunta. Nos dice, ¿dónde se mira en Google Analytics el tiempo de carga? Muy sencillo esto. Tenéis dentro... Estábamos mirando una pantalla de informes de rendimiento personalizado. Vale. Que lo encontráis... Si ahora sacamos... Vale. Volvemos al pantallazo un segundo y veis que si el menú es Customization, allí arriba, y podéis generar este informe, como os digo, en un minuto, buscando exactamente los campos que vienen allí. Average Page Load Time en Page View. Vale. Muy sencillo. Por otro lado, en el menú normal que viene a la izquierda, cuando seleccionáis Home, hay, no me acuerdo exactamente cuál es la voz de menú, pero viene directamente, creo que es Behavior, el principal menú, y ahí por abajo viene el tiempo de carga de las páginas. Behavior, comportamiento, si veis en inglés así es como lo tienen traducido. Efectivamente. Y esto es... Bueno... Y no solo hay tiempo de carga, sino hay varios otros parámetros más. El tiempo necesario para cargar el DOM de la página, hay el tiempo necesario para la petición DNS sea resuelta, hay muchos parámetros de muchos detalles, pero en principio, digamos que el más interesante, de un punto de vista del análisis de rendimiento, es en cuánto tiempo me carga la página y yo soy capaz de hacer el primer clic. Eso sería el significado. Desde la perspectiva de Google Analytics, lo que tienes es la, valga la redundancia, la perspectiva estadística, la perspectiva más global y que puedes incorporar estas variables que menciona Marco a tus informes, etc. Pero no olvidéis nunca, si hablamos de tiempo de carga, PageSpeed te va a permitir hacer un análisis ad hoc de cada página concreta, en una web mínimamente grande, pues siempre hay plantillas muy distintas que hay que analizar, hay algunas en las cuales hay más imágenes, hay otras en las que hay librerías, javascript que no están, etc. Entonces, PageSpeed es quien te va a permitir visitar cada uno de esos prototipos, cada uno de esos ejemplos de páginas, de distintas plantillas de tu web y hacer el análisis fino, específico de qué puedo mejorar. Está la perspectiva estadística y la perspectiva más operativa de ir buscando exactamente dónde están los puntos de mejora que tenemos en cada página. Bien, vamos a pasar, mira, acaba de llegar otra pregunta que creo que tiene más sentido contestarlas en este orden, porque nos pregunta Manel, dice que si el producto que mencionamos, el de performance tuning, es capaz de conectarse a cualquier servidor, o sea, con IIS, por ejemplo, porque estamos haciendo referencia a una pila Java, Tomcat, Westphere, JVos, etc. Estamos hablando del Westphere Application Server, el performance toolkit, que es específico para Westphere. Entonces, no es, no es, no, no es, ¿por qué? Porque cuando se conecta a un servidor Westphere, va sacando de allí las métricas a través de la interfaz PMI que es específica del Westphere. Entonces, no es una interfaz JMX genérica con la que se podrían sacar métricas también de Tomcat o de JVos. Entonces, es una herramienta específica para Westphere Application Server. ¿Y podrías recomendar, conoces alguna...? Que podrían permitir de hacer exactamente eso, no sin utilizar una herramienta de monitoreación específica. ¿Por qué? Claro. Porque, ¿qué es lo que te permite? De grabar métricas sobre parámetros distintos dentro de la misma sesión. Entonces, habría que buscar para ver si hay algo gratuito. Que llegue a hacer exactamente eso. Eso es, sí. Está claro. Muy bien. Nos hacía Juanjo otra pregunta que iba más o menos en la misma línea. Por eso he preferido meter la pregunta de Manuel antes. Yo creo que ha quedado contestadas. Son más o menos las dos mismas cosas, ¿no? Con respecto a, bueno, pues las distintas opciones o la distinta pila. O sea, nuestro servicio de administración y análisis remoto, obviamente, es capaz de trabajar con plataformas diversas. De hecho, trabaja con plataformas diversas. Y podemos, pues, tocar tanto a nivel de servidores de aplicaciones como a nivel de la aplicación. Porque hoy estamos aquí hablando mucho de comercio electrónico, ¿no? Porque, bueno, teniendo a Marco, pues es de lo que hay que hablar. Se puede generalizar. Pero recordemos que el rendimiento de las aplicaciones web, o sea, da igual lo que hagas con esa aplicación web. Solo cambia el caso de negocio, ¿no? Hay casos de negocio como el del comercio electrónico, en el cual es muy evidente la relación, ¿no? Y la recuperación de la inversión que hacemos cuando invertimos en optimizar el rendimiento. Porque tiene una traslación súper directa, ¿no? En resultados de negocio, en dinero. Sin embargo, hay otros casos en los que también lo tienen. Es decir, si tenemos una gran aplicación web de gestión desplegada, una intranet, con miles de usuarios, etc. La experiencia de usuario, una experiencia de usuario mala, está provocándonos, pues, multitud de llamadas a un helpdesk, que también son dinero, yo qué sé. O sea, se puede optimizar cualquier aplicación web y se puede extraer beneficios de hacerlo. Lo de utilizar el funnel es un concepto totalmente genérico. Vale. Si tenemos otras preguntas, ¿no? Sí, tenemos otras preguntas. Mira, por ejemplo, nos llega otra de Xavier, que nos pregunta si estas métricas las podemos obtener por medio de Coremetrics o también por medio de TILIF. Bueno, aún mejor, claro. Aún mejor, efectivamente. Nosotros nos hemos centrado en Google Analytics porque es lo más común que hay en las instalaciones. Porque es gratuita, bueno, gratuita. Para la mayoría de la gente es gratuita. Perfecto, ¿vale? Pero, claro que las mismas métricas, sobre todo la de carga de la página, se pueden sacar tranquilamente con Coremetrics. Aún mejor con TILIF porque, como somos capaces con TILIF de grabar sesiones de usuarios específicas, podemos también saber qué estaba haciendo en concreto el usuario en aquel momento. Entonces, la respuesta es sí, se pueden sacar a través de Coremetrics, sin duda. Para quienes no conozcáis TILIF, que menciona Xavier, TILIF es un producto de IBM. Bueno, como tanto, en realidad es un producto fruto de una adquisición de otra empresa por parte de IBM. Que yo estoy tremendamente enamorado del producto. Lo tengo que decir, siempre lo digo de esta forma. Es un producto que es dedicado a la gestión de experiencia de usuarios. Que nos va a permitir cosas como que tengamos definidas alertas que nos informen de cuando nuestros usuarios se están encontrando con problemas dentro de nuestra web. De una forma, además, bastante inteligente y bastante automatizada. Nos va a permitir encontrarnos con problemas que no habíamos previsto. Como que estemos intentando venderle a un determinado segmento de clientes un producto que no se puede servir en su geografía. Y eso, que es un problema de negocio. Fíjate, hablando de capa por capa, cuánto nos estamos alejando aquí de la tecnología. Ya hablamos de problemas de negocio, de reglas de negocio mal definidas. Lanzas una campaña al público equivocado y vendiéndole algo que no se le puede llegar a enviar en su geografía. Ese tipo de cosas. Errores en formularios. Los procesos de checkout son críticos. Que sean fluidos, que no haya problemas. Cometemos, desgraciadamente, muchísimos errores en reglas de validación. Por ejemplo... Cosas aparentemente tontas. Efectivamente. Y que es muy difícil detectar. Y sin embargo, T-Leave está ahí para detectarlos, para enviarnos alertas y permitirnos reaccionar. Porque no solamente nos dice aquí hay un fallo, sino nos dice también qué clientes, qué usuarios han sufrido ese fallo. Lo que nos permite tomar acciones correctivas desde el departamento de marketing. Y intentar minimizar los daños causados por ese error. Otra característica de T-Leave muy interesante es, lo has mencionado tú antes, Marco, la de la grabación de las sesiones. Literalmente podemos grabar, siempre anonimizado y securizado, pero podemos grabar en una película, de vídeo, el comportamiento de los usuarios que hacen en nuestra web. Y eso nos permite, desde un departamento de marketing, de e-business, de operaciones de comercio electrónico, como se llame en cada sitio, obtener información riquísima sobre problemas, pero también sobre comportamientos de usuarios que no conocíamos y que podemos aprovechar a nuestro favor. T-Leave, desde luego, es un producto genial para quienes estén interesados en una experiencia de usuario óptima y, una vez más, en ahorrar dinero. Porque todo eso, todo ese conocimiento es dinero de más que va a entrar por una tasa de abandono menor, por menores costes de servicio de atención al cliente, por vías muy distintas. Así que, Xavid, muchas gracias por señalarte, porque cada vez que lo oigo, me emociono. Bien, ahora mismo, si no me equivoco mucho, creo que no tenemos ninguna pregunta más en la pila, así que, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Como os decíamos al principio, publicaremos este webinar en YouTube en los próximos pocos días. No quiero comprometerme en nada concreto, pero va a ser algo cercano y os mandaremos un mensaje informándoos de cuándo estará publicado. Y, desde luego, si necesitáis cualquier información adicional, estaremos encantados de contestaros a cualquier duda, a cualquier cuestión que podáis tener en la dirección marketing.atesistemas.com o a través de nuestra web, encontraréis muy fácilmente allí un formulario de contacto donde poneros en contacto con nosotros. Perfecto. Lo he dicho, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Muchas gracias a ti, Marco, por estar aquí hoy. Gracias a vosotros y vamos. Nada, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Vengas. Gracias. Gracias.